al ratito que ayer a la moto y sale corriendo una cola quien se cayó la mona dijeron y la mola de la llanta de atrás como que se me había mojado y entonces yo me quise esquivar el otro y se me deslizó la llanta de noviembre hay una pregunta que se ha metido pero y la moto suya pues sí pero hay que no la intención ir venir a cara y al naranjo a cada rato con usted quisiera aprender a manejar bien moto y todo y porque no suya pues ya tiene donde tener la guardada igual y mi hermano lo ocupa porque él a veces va a trabajar y se la lleva para donde y a veces también ahí sí 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 pero entonces la moto suya no suya previamente o sea obviamente vaya arriba está la moto obviamente la observa pero pero la intención de la moto de lo que había yo ana ya yo ana ya ve mire claro ejemplo la mona mire la compró con una intención y al final la moto ni la uso a ella ya ya sabe ya sabe ya sabe usted me ayudó ahí estamos ya sabe no pero es que es que recapacito fíjese también usted había dicho ahí fue donde le entró la dura duda duda ya había dicho lo mismo que le dije yo entonces también había hecho usted pues yo le dije ayer en el envito cierto jajajajaja pero por la vida le dije que no ah sí claro no vaya le vamos a contar la historia pero que no fueron a comprar la moto del seco va la joana iba directamente a comprar una moto y una moto entonces este en lo que estábamos allí grabando yo le preguntó a la norma norma y usted por qué no compró una moto o algo pues dijo no dijo yo primero mi casa dijo y después lo demás dijo la no no me va entonces dije yo hey la joana que está pensando si también ella está previamente en la misma situación aunque ella ya había dicho que la casa mejor se daba por vencida porque no le miraba a futuro va porque ella había dicho no mejor no mejor ahorita no va pero entonces cuando llegamos vaya supuestamente iba a comprar una de dos mil o dos mil quinientos pero la única que estaba disponible era de tres mil dólares prácticamente entonces cuando le dije vaya joana ya se decidió y dijo si esta vuela tres mil dólares entonces me puse a pensar yo vuela tres mil dólares más cuatro mil siete mil que le falta para una casa ya para que la haga para que gaste el dinero para que lo mal invierta porque lo mismo de la buena dos mil quinientos dólares para que la una usando el hermano pues o sea el hermano blablabla lo que está usando le sale a comprar pero la compró para ella no la compró para el hermano para estar yendo y viniendo del naranjo porque no tiene carro entonces le digo a la joana o sea para qué puedes crear una moto si vivís a la parte de la sede cuando salí salía al ser mandado en carro nosotros la persona que te van a cubriendo que si te va a ir a meter a un motel a me van a ver y que no sé qué que manda controlando ella le vale riesgo o sea no no es de esas que van a cubriendo que tiene miedo nada está la moto de la sede le dije yo de que sea la rojita que julio no quiso y tal la moto la pude usar cuando vos querás entonces para qué quieres una moto le digo ahora ponerte a pensar donde ustedes viven no es de ustedes este ahí cualquier momento o sea tu tía puede decir que no los corren no sé qué pero en cualquier momento viendo el terreno lo siento vendía el terreno entonces sí exactamente entonces a recapacito a tiempo dijo no tiene razón y si es posible ya en estos días van a empezar a construir la casa de ya porque van a quedar libres los de los de la norma entonces a tiempo estaba como a cinco minutos quizás de comprometerse ya ha empezado ya no papeles y dijo no mejor mejor me voy por la casa pero es que a veces la emoción de uno de que sí porque cuando yo le pregunte va de van a cual esta me dijo la negrita que ya no pero es que me dijo esta me dijo y cuando le pregunté cuánto vale tres dos mil novecientos no le dice yo a tres mil dólares no sí 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 entonces entonces cabalba o sea el futuro de joana era gastar tres mil dólares para que la usar a alguien más o no usarla lo suficiente para que estuviera ahí y al final le dije yo mira sólo con sacar de aquí le dio va a valer unos trescientos dólares menos con sólo que lo saqué de aquí de la exacto ya unos tres trescientos dólares menos y si algún día quiere vender tenés que ver si una emergencia tenés que venderla al remate prácticamente barata no porque el pinturito ya estuvo gran razón si una moto por favorcito hacer mandadita y no ahí está en la moto y la otra que mía de que denano que mía está la moto el seco como el seco le van a dar la moto no no claro la chava chau lo que sea si no importa no es que esa es la idea seco así como la roja que era de julio va que el seco la moto un día que estaban ahí que iban a hacer una serie o algo le quebró la cosita donde se acelera el freno no sé qué vaya nomás a ponerse la cambiar se tiene cambiar la que la dejo quebrada no por eso la pieza está pero quebrada por eso hoy a la compraste y suelta de cambiarla ayer que me traen la moto del seco como un espejo viene viene así o sea prácticamente son de dos tuercas el espejo del seco común de alta o sea es de las más avanzadas a la misma vez tiene que tocarse uno para este lado y el otro para otro lado para que el espejo que debía original y como yo no podía tomar solo un espejo tenía bueno y desde ya me hizo un espejo y cuando quería cruzar para que el otro lo salta la cabeza y agarro el gran tráfico y otra ratita así veis no no yo no te mojaste no 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 gracias y ha dormido pero en qué parte tan fuerte 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 porque no me hizo una tormenta fuerte baúleo que no era nada eso era lluvia prácticamente lo que pasa que tienen un medio año de no ver lluvia pero que yo vi ese gran tormento porque hasta relampada y yo dije ojalá que no agarre esta agua yo como 40 45 50 porque como eres seco yo le quería cuidar bien 60 como unos 15 20 minutos 60 después 70 después 80 80 80 80 80 en quinta o sea no no es nada prácticamente no pero es que estábamos hablando está malo temprano de desarrollar los carros porque los carros la moto y todo que tal vez son recomendaciones de los fabricantes va a saber lo ideal pero a la hora de las horas le digo yo a los que estábamos ahí va en eeuu las gringas que no saben de carro más que subirse arrancarlo acelerar frenar les vale riesta van a la agencia porque ya la costumbre de sacar carro nuevo va van a la agencia lo sacan y en la primera te aseguro que en los fríos y lo corren a los locos allá no andan desarrollando un carro que vamos a poner primero 40 no nada de eso y son los que después de la misma gringa para más lo van a chocar y esos carros chocados vienen para acá y son los que nosotros andamos entonces dijo se lo vamos a dar a alguien que existe en quinta y no 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 la agarró no la agarró se lo lo agarraba también creo que kevin también va ya no estaba mata era si mata a mata y pululo entre los dos lo agarraba y mata decía que pudieron no podía y pululo decía que mata no sabía de que entre los dos lo fregaron jajaja para que había quedado bien después que dio ese falla de que está lento así ve cada bien si cuando está caliente agarra bastante a lo mejor puede ser un efecto de fábrica porque cuando veníamos a los buses le mandan a poner un reductor de velocidad este anda ya para que un accidente por lo menos no vamos a morir no el hombre el miedo el miedo el miedo el miedo el miedo entonces 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 muchas venimos aquí con la pero yo creo que la sirena aquí trae no sé qué ahí está una sombrita que viene bien ricamente aquí mire a la piedra hasta siento nos han dejado aquí mire las motos traen aquí a cuántas motos hola sí pero tan débil el camarón se llama y azul Saúl, oh sí, Saúl, Saúl.